Buenas tardes, mi nombre es Diego Simadevilla y vengo a presentarles mi proyecto personal Spain Venture, Extreme Adventures in Spain Este apasionante emprendimiento Este apasionante emprendimiento que estamos ofreciéndole No se preocupen Este apasionante Este apasionante emprendimiento de turismo de aventura Me olvido como se llama Este apasionante emprendimiento de turismo de aventura Intenta atraccionar al público Alejandra ¿Corto o no? A continuación os dejo un vídeo de lo que se puede esperar con Spain Venture ¡Corto! 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 ¡Corto!